El torero Manuel Díaz, el cordobés, y el chef de dos estrellas Michelin, Mario Sandoval, se han reunido en la plaza de Callao de Madrid para celebrar el Día de los Negocios Propios. Una iniciativa organizada por Macro para incentivar los martes de la hostelería. Bueno, es una iniciativa que apoya a la hostelería, a los hosteleros, donde los bares y restaurantes de España queremos crear el Día de la Gastronomía, como el Día del Espectador en el cine, el miércoles, pues aquí queremos crearlo los martes. En riguroso directo, ambos maestros han preparado burritos de rabo de toro ante decenas de madrileños, demostrando el arte que tienen en los fuegos. El chef ha guiado al torero en los pasos a dar en la cocina, y se ha mostrado como un auténtico cocinillas. Es un auténtico maestro, yo soy un gran aficionado a los toros, y para mí es un honor estar con él. Sí, sí, es un cocinilla de lo bueno. Durante el acto, el torero se ha mostrado muy simpático, como siempre, con los medios y el público asistente. Acaba de terminar la temporada, y ahora se encuentra en un momento dulce, disfrutando con su mujer y sus hijos en casa. La vuelta al cole ya ha empezado para los niños, y por el momento parece que el pequeño Manuel no va a seguir sus pasos. No, no, él le gusta el fútbol, y yo estoy muy feliz de que él respete mi profesión, pero que no se meta en ello. Más que nada porque es muy duro, ¿no? Una profesión difícil, dura, te juegas la vida, y yo quiero que haga otras cosas. Siempre correcto, Manuel ha preferido no pronunciarse tras el reconocimiento de las pruebas del ADN de su padre, con el que no ha tenido ningún acercamiento. De momento nada, eso ya se arregló, quedó ahí, y es una cosa que es mejor ya ni moverla mucho, ¿no? O sea, yo estoy muy tranquilo, mi madre está muy tranquila, mi familia está muy tranquila, que a fin de cuentas es lo que buscábamos, y bueno, y la vida sigue su curso, y cada uno seguimos en el mundo tirando para adelante. Está en un momento mágico y feliz con su mujer. Manuel no descarta volver a ampliar la familia, y además le gustaría volver a casarse de nuevo. ¿Cómo? Pues mira, algún día lo haremos, ¿sabes? Yo creo que esa no la debemos, y algún día con más tranquilidad, que los niños estén un poco mayores, y creo que sí, que eso está en los planes, ¿sabes? Algún día, en algún sitio, hacer una fiesta, porque Virginia siempre me dice que la fiesta de nuestra boda, que a ella se le pasó muy rápido y que no la disfrutó, digo, bueno, pues eso tiene arreglo, ¿sabes? Si está dispuesta a volver a casarte conmigo, lo podemos arreglar. Contento y sonriente, así se ha podido ver a Manuel Díaz, el cordobés. Un magnífico pinche de cocina que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.